Previo al Día Grande, en honor a la Patrona, la jornada dominical también se está convirtiendo en importante en las celebraciones de la Virgen, y más cuando se está conmemorando el 800 aniversario de su aparición en las inmediaciones del santuario. Por este motivo, la hermandad ha tenido a bien la recuperación de la antigua capilla que rememoraba este hecho, acondicionándola e instalando en ella una imagen de la Virgen en mármol que era bendecida en la tarde del domingo. Hasta allí acudieron numerosas personas que, tras el rezo de vísperas tradicional de ese domingo de resurrección, estuvieron presentes en el acto de bendición presidido por el párroco criptanense Juan Carlos Camacho y participado también por otras autoridades políticas y civiles, quienes llegaron al lugar por la también recientemente inaugurada rampa natural de acceso que bordea el cerro por la zona suroeste y está completamente integrada en el mismo. Dos inauguraciones que, según el presidente de la hermandad Jesús Delgado, vienen a significar la importancia de esta nueva efeméride y que dan mayor protagonismo a un lugar que había pasado muy desapercibido para muchas personas. Es un lugar muy importante para todos los cristalenses porque, según dice la tradición, aquí fue donde se apareció la imagen de nuestra patrona. Y bueno, este año hemos querido potenciar, al ser el 800 aniversario de la aparición de la imagen, pues hemos querido un poquito potenciar esta ermita, darle un poquito más de realce e inaugurando y bendiciendo una imagen de mármol de la Virgen. Para completar esta inauguración, pues hemos querido hacer un camino más accesible para las personas discapacitadas y como un pequeño mirador también, pues tenemos un lugar privilegiado, pues también un poquito potenciar las visitas también a nuestro santuario. Unas palabras que también secundaba el primer edil, Santiago Lázaro, quien felicitaba a la hermandad por seguir trabajando tan eficazmente en el mantenimiento de estas tradiciones y por dar importancia a un hecho que nos da identidad como pueblo, pues forma parte de nuestras raíces. Lázaro afirmaba que la cofradía estaba demostrando un gran ímpetu con dos años muy potentes de celebraciones y de ahí que afirmara que el ayuntamiento estaría junto a ellos en lo que fuera necesario. Una intervención muy cuidada, muy elegante además, que queda muy bonita y que además ha tenido el criterio científico también de seguimiento arqueológico por ser precisamente un lugar de un asentamiento que fue el origen, además de uno de los núcleos de población que dieron lugar a Campo de Cristana, como fue Chitrana en este caso. Entonces, teniendo tanto que ver con la historia de Cristana, pues tiene mucho sentido lo que se ha hecho y que bueno, creo que complementa a todas esas actividades que tienen programadas este año con motivo del 800 aniversario y que bueno, creo que sin duda, junto al año pasado, la renovación del voto, pues hacen que se note ese ímpetu de la hermandad y que sea algo siempre, como decimos, en beneficio de Campo de Cristana, todo lo que se interviene es con esa idea, con ese amor a Cristana, a nuestras tradiciones. Un domingo que hacía prever un gran día de romería, tal y como pudo observarse con la presencia multitudinaria de vecinos y vecinas en el cerro, disfrutando de los puestos y bares, adquiriendo recuerdos y hornazos en las instalaciones de la hermandad o participando de los diferentes actos religiosos, entre los que también estuvo el rosario con velas, que se desarrolló por la noche. Tras el inicio del rezo en el interior del templo, la Virgen salió al exterior para junto a la feligresía vivir las letanías de esa oración mariana y diversas canciones que pusieron compás a la oscuridad, rota por las velas de las personas que acompañaron a la patrona en este acto, que finalizó con un pequeño castillo de fuegos artificiales con el que se daban por inauguradas las fiestas patronales.